Juana Viale, nieta de la famosa conductora Mirta Lagrand, Juana la actriz recorrió las pintorescas rutas de Mendoza su visita. A Mendoza se convirtió así en una oportunidad para crecer y descubrir nuevos aspectos de sí misma Adrián Suá reveló. Las internas entre Juana Viale y Mirta Lagrand que la llevaron a dejar sus programas ámbar de Benedictis compartió una foto y asombró su gran parecido a Juana Viale que dijo Martín Lostiau cuando le preguntaron sobre su romance con Juana Viale filtran reveladores detalles de cómo es el romance entre Juana Viale y un empresario de 72 años noticias. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, esto se cierra así Marie Claire Klein Makeup, todo sobre el make up viral, minimalista y natural. Del momento caras la China Suárez posó con un jumpsuit vintage de piloto de carreras para brisas la Ram Rampe y C. Agotó en menos de media hora compartí esta nota durante su visita a Mendoza, Juana Viale, reconocida actriz y nieta de la famosa conductora Mirta Lagrand. Compartió una experiencia única al aventurarse por los ripidos o caminos empinados de la región. Mostrando valentía y determinación, Juana confesó haber superado su miedo a este tipo de rutas. La actriz recorrió las pintorescas rutas de Mendoza a bordo de una lujosa camioneta equipada con agarre seguro en el camino. Lo que le brindó la confianza necesaria para disfrutar plenamente de su travesía. Atravesando colinas y montañas, Juana Viale demostró. Una vez más su espíritu aventurero y su pasión por explorar nuevos horizontes. Que bueno, se reagarra, eh, te digo. Yo que le tengo miedo al ripido. Se ve que perdí el miedo, agregó la actriz, que hace poco estuvo en España haciendo temporada de teatro. En sus declaraciones, Viale expresó que esta experiencia le permitió enfrentar y superar sus miedos, demostrando que nada es imposible. Cuando se tiene determinación y se confía en las capacidades propias. Su visita a Mendoza se convirtió así en una oportunidad para crecer y descubrir nuevos aspectos de sí misma. Juana Viale es reconocida por su elegancia y sofisticación en el mundo del espectáculo, pero también ha demostrado ser una mujer valiente y decidida. Su actitud inspiradora y su capacidad para enfrentar desafíos la convierten en un ejemplo para aquellos que buscan superar sus propios límites. En resumen, la visita de Juana Viale a Mendoza fue mucho más que un simple viaje. Fue una oportunidad para enfrentar sus miedos y descubrir nuevas facetas de su personalidad. Su valentía al recorrer los ripidos o caminos empinados en una lujosa camioneta con agarre seguro en el camino nos. Enseña que no hay obstáculos que no puedan superarse cuando se tiene determinación y confianza en uno mismo. Linda experiencia. Buena compañía. Música. Vinos. Comida. Abrazos. Todo, afirmó Juana luego de haber vivido una experiencia única por las rutas de Mendoza. La actriz y presentadora recibió la nominación al Martín Fierro como mejor programa de interés general por almorzando con Juana del 13. En la terna compite contra Gran Hermano y PH, podemos hablar. Tras conocerse que la noche de Mirta la Gran no. Hace parte de la terna y los socios de extra eligieron a Juana por encima de Mirta la Grande en este. Categoría, Janina la Torre se indignó. Muy raro. La quiero mucho a Juanita Viale, pero creo que no está para una nominación. Le falta un montón. Me pareció muy raro que eligieron a Juanita y no a Mirta. Rarísimo. Es divina, es una diosa y me encanta. Pero, me parece que todavía le falta, expresó Janina la Torre contra Juana Viale. S.A.